Él bajaba de Palo Amarillo a El Colmado, con Pano Pantra, en Chachis, y venía como, estaba a mojar la calle, se deslizó, cayó en un puentecito de esa de entrar a casa. Se voltó y cayó nuevamente a una... Él andaba en una motocicleta. Palo Amarillo es de Guananico. Ajá, de Guananico. Él estaba viviendo aquí en Atos del Yaque, o está... La vivienda ya sería, que la abuela le debía muerto y se había quedado por allá. ¿Eso ocurrió cuándo y a qué hora? Eso ocurrió a las ocho de la noche. ¿Ayer? Ayer el lunes. Lunes. Ok. ¿Cuántos años tenía ese joven? Iba a papá, 29 años. 29 años. 39. 39 años. ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo le digo? Me dice que él manejaba un camión. Sí, él manejaba un camión y luego estaba trabajando aquí. No sé, yo tenía un pedería que no lo veía. No sabía qué estaba haciendo en ese momento. Ok. ¿Dejó hijos en la verdad? Sí, dejó hijos. ¿Cuántos? Creo que dejó cuatro. Cuatro hijos. Ok. ¿Cómo era el nombre de él completo? Daniel Hernández Minaya. ¿Cómo era el video? Gracias.